el porche 911 es uno de los autos deportivos más icónicos de la historia un auto con una gran estética y elegancia una joya en cualquiera una de sus generaciones existen muchos modificadores en el mundo capaces de ofrecerte geniales paquetes de personalización y potenciación pero ninguno se asemeja a las obras de arte de rw y bellezas creadas por el mismísimo a tira nakai como habrás leído en el título nuestro querido hookah hará algo que yo en lo personal no me esperaba en lo más mínimo soy fan de sus vídeos con todo el recorrido que tiene y también las personas que me conocen saben lo altamente fan que soy de nakai san con sus creaciones rw si estás aquí dudo mucho que no conozcas a hookah esta persona a lo largo de su trayectoria ha tenido y tiene una gran variedad de autos demasiado chingones y bellos un ejemplo de eso su icónico bmw que está en una fase de renacer su porsche caimán pandem su loquísimo bosho y recientemente ahora tiene un 911 turbo 997 hookah se ha caracterizado por amar el tuning es una persona que le apasiona el tema de modificar autos de cambiar ciertos detalles ajustar cada cosa lo más mínimo y es alguien que sabe de lo que habla porque él sabe que lo genial de una modificación está en los pequeños detalles y yo en lo personal sé que a su lado no soy nadie pero concuerdo que si quieres ver a tu auto bien perrón lo primero que debes cambiar son los rines pues eso es como si tú mismo quisieras no sé ponerte unos bans que te gustan demasiado o unas nike o cualquier zapatilla que te guste bueno así mismo es con tu auto el solo cambiar cierto detalle hace que se vea demasiado genial hookah es una persona que demuestra que si amas lo que haces y le echas ganas puedes lograr tus objetivos alguien que te enseña que debes luchar por lo que quieres que quizá te tome más o menos tiempo que otros pero el punto está en que debes enfocarte en ti mismo y no en los demás y en las malas palabras y los malos pensamientos todo se enfoca en el simple hecho de aceptar sacrificar cosas para obtener lo que tanto deseas el 21 de mayo fue un día donde hookah nos explotó la cabeza con una noticia ultra loca ya estábamos acostumbrados a verlo brillar porque él es alguien quien de verdad se arriesga a hacer muchas cosas y ha hecho cosas super pro por ejemplo esta pero en mi caso siendo un amante de las modificaciones japonesas y un gran seguidor de akira nakai esta no me la esperaba rwb a 1911 turbo fue el título de su vídeo esta es una noticia que para los que saben quién es nakai san realmente les debió explotar la cabeza y haberles puesto la piel chinita como a mí y quizás alguno aquí en este punto se dirá porque para tanto pues aunque no será el primer rwb en américa latina entre comillas akira nakai ha estado en brasil creando por ejemplo a volvasor naomi y carrera rwb realmente hermosos pero este si será el primer rwb en méxico y el primer rwb 997 road world de américa latina pero a este punto déjame ponerte un poco en contexto y sabrás por qué estoy tan emocionado nakai san a lo largo de su trayectoria se ha caracterizado especialmente por modificar porches por lo general los 930 los 993 y los 964 aunque un dato él también ya ha hecho otros autos de otras marcas japonesas por ejemplo pero su especialidad son los porches tanto así que desde ya hace unos años atrás entre el 2015 y el 2018 él ya tenía una idea en su cabeza para atacarla poco a poco estaba planeando en su mente brillante el abarcar nuevos modelos de porsche como por ejemplo los 997 pero por ser una persona realmente ocupada nakai san siempre tiene un auto de algún cliente que armar ya sea en japón o fuera de su país y no disponía de tiempo suficiente para realizar un prototipo de su nueva idea él no es una persona quien diseña con programas de escaneos digitales o impresiones 3d nakai san es un artesano porque lo que crea lo hace con sus propias manos midiendo y analizando todo con sus ojos como quien dice lo hace al ojímetro y todo le queda a la perfección pero llegaron los años de la pandemia y estando en su taller al fin tuvo tiempo para ponerse a trabajar y ahí comenzó su ajuste para el modelo 997 fue tan favorable el tiempo que tenía que él inició creando su nuevo kit para un modelo convertible del 997 y también tuvo tiempo para crear un modelo coupe todo esto le tomó dos años para crear su nuevo proyecto pero vaya que valió la pena fueron dos años dedicados al 997 creando estas dos primeras bellezas que ves aquí que eran exclusivos para él pero poco a poco ya todos querían un kit para sus 997 ahora llamados como rough world en serio tanto así que al momento de mostrar por primera vez su prototipo 997 convertible en una reunión que hacen cada año de autos rw en japón ya tenía más de cuatro pedidos para nuevos 997 en su país y a medida que ha pasado el tiempo ya ha ido perfeccionando los body kits haciendo versiones mucho más afinadas y anchas en la parte trasera agregándole más detalles como canards o modelos de alerones como este tipo de cola de ballena que se ve realmente brutal sólo mira el tamaño de esos rines hermano si ver estos autos en vídeos y fotos es sumamente genial sólo imagínate la locura que debe ser verlos en persona ha gustado tanto su nueva versión para el 997 que a día de hoy por los temas de la pandemia nakai san no podía salir de japón y él se ha pasado trabajando en sus pedidos que según larry shen un fotógrafo muy reconocido en el mundo automotriz en una publicación que realizó en instagram afirma que nakai san tiene más de 100 autos fuera de japón entre los modelos que ya hacía y los nuevos 997 estos esperando que él vaya y los construya después de más de dos años de estar atrapado en casa y ahora ya está listo para volver a hacer lo que mejor sabe hacer y sabes que es lo mejor de eso que uno de estos 997 que hará es de nuestro querido hookah el primer rw rough world de méxico y américa latina la palabra increíble se queda pequeña con esto pues recuerda que nakai san es el que te arma tu auto y es aún más sorprendente porque según estará en méxico realizando la construcción de hookah a este punto aclaro que no tengo idea del acuerdo que ellos llegaron cómo será el método de trabajo que expect llevará el auto de hookah ni nada de eso ya para saberlo será cuestión de esperar los vídeos y las actualizaciones que hookah irá subiendo poco a poco nakai san es una persona que puede venderte un sueño al que puedes llegar eso es todo lo que vale aquí no es necesario que le guste a los demás y no es necesario que lo aprecien esa visión es tuya y es lo que él transmite con sus obras de arte en serio aquí donde me escuchas no imaginas lo emocionado que estoy por esto solo es cuestión de tiempo solo nos toca esperar para ver como el más grande referente de la cultura automotriz hispanohablante nuestro gran hookah trabajará junto con uno sino el mejor artesano japonés cuando de auto se habla yo solo le pido a dios que me dé más años de vida para seguir trabajando duro y poder lograr cosas como estas igual a ti te lo digo no te rindas ya que si trabajamos duro y fuerte podremos conseguir lo que queremos antes de terminar te recomiendo un par de vídeos que hice hablando sobre nakai san uno sobre su historia y otro resumiendo su manera de trabajar y el por qué para mí es el mejor túnel estético de autos por mi parte fue todo por hoy yo me despido más que emocionado y agradecería que apoyaras este vídeo con un buen like y te suscribas si aún no lo estás comparte este vídeo con tus buenos amigos si no conocen a rw y akira nakai un abrazo a todos y nos vemos en la próxima chau